24 vistas, videos subidos encabezados y soy una persona invidente y te pido me apoyes, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que cuando subamos un video nuevo no te lo pierdas bien y aquí tenemos esta meta de llegar a sus primeros 500 suscriptores espero que tu seas parte de sus primeros 500 amigos suscriptores y a cambio de eso pues estaremos subiendo este tipo de videos y de muchos más en todo nuestro contenido en nuestro canal bien bueno vamos a comenzar, claro aquí yo ya estoy en mi perfil en youtube como para aquellas personas que pueden ver, pues así y bien para las personas de la comunidad de discapacidad visual pues les mandamos un gran saludo y estoy en mi canal bien pues para transmitir en vivo vamos a comenzar con los datos principales para transmitir en vivo tu tienes que haber verificado tu canal o sea haber abierto lo que es la verificación en tu canal en youtube mediante tu número de teléfono este paso es muy sencillo, es muy fácil simplemente te puedes darte verificar tu número en youtube y ya simple y sencillamente se verifica cuando te mandan un código ese código lo pones y ya automáticamente ya tu canal va a estar verificado y otro requisito es que tienes que tener más de 50 suscriptores para poder transmitir en vivo, ok el número de personas que te pueden ver va a ser tu número de suscriptores más 25 o sea por ejemplo si nosotros tenemos 100 suscriptores pues las personas máximas que puede llegar a ver en la sala puede ser 125 esta opción se quita cuando tú llegues a los 1000 suscriptores ahí ya va a ser un límite ilimitado de personas que pueden entrar en tu sala en tu directo por ejemplo aquí en mi canal tenemos por el momento tenemos 289 suscriptores así que más 25 pues serían más de 300, 314 personas aproximadamente que pueden entrar en nuestro directo verdad y bueno pues vamos a comenzar si tú ya tienes si tú ya tienes más de 50 suscriptores y ya verificaste tu canal ahora sí le vas a dar en el botón de crear verdad que está en el botón en el centro crear botón aquí está le das en el botón crear crear y ahora te va a aparecer las opciones que es subir un video, subir un short hacer un video crear, crear un short botón subir un video botón transmitir en vivo botón y aquí tú le puedes dar transmitir en vivo si tú es la primera vez que tú le das en transmitir en vivo te va a decir que necesitas 24 horas para que youtube te dé la verificación para que tú transmitir en vivo o sea que te habilite esta opción o sea que tú tienes que esperarte más de 24 horas para que youtube te dé la verificación que puedas transmitir en mi caso como se los mencioné en un video anterior en mi caso pues duró aproximadamente unas 50 horas aproximadamente para que youtube me verificara mi canal me imagino que porque no es un canal muy grande por el momento ahorita no tenemos muchos suscriptores me imagino que es por eso y la cantidad tan masiva que recibió de solicitudes me imagino que es por eso pero bueno tú ya digamos que ya youtube ya te dio esa opción de transmisión en vivo ahora sí la vas a poder transmitir transmitir en vivo botón youtube crea un tip mostrando el teclado bien y por ejemplo aquí te pide en primera instancia pues el título vea un título vamos a ponerle crea un título obligatorio cuadro de edición editando y es obligatorio vamos a ponerle 1 vamos a ponerle 1 esa es la primera instancia que te pide un título ahora aquí arriba a la derecha está la opción de la cámara modo de captura de pantalla botón cambiar cámara se seleccionó cámara trasera cámara 0 botón aquí la podemos cambiar aquí está estamos en la cámara frontal la cámara frontal pues es donde está la pantalla verdad la cámara trasera 1 y la cámara trasera 2 como mi celular tiene varias cámaras pues me presenta varias opciones y aquí también nosotros podemos grabar nuestra pantalla o sea que todo lo que se refleje en la pantalla se puede grabar que es una distinta opción en transmisión aquí dice la opción modo de captura de pantalla botón captura de pantalla aquí vienen todas las opciones pero bueno para nosotros como nosotros nos interesa digamos que una transmisión en vivo normal pues es la cámara frontal principalmente verdad o usted es la cámara posterior bueno vamos al siguiente paso lista de ubicación lista desplegable 1 de 2 público aquí le podemos poner público o no listado público no listado cualquier usuario que tenga el vínculo podrá youtube vamos a ponerle no listado más información ubicación ubicación automáticamente viene su ubicación predeterminada en mi caso es México más información sin importar tu lugar de residencia tienes la obligación legal de cumplir con la ley protección de la privacidad infantil en internet y otras legislaciones tienes la obligación de indicarnos si el contenido de tus videos fue creado para niños ya saben el contenido para niños se pone en automático pero te pide obligatoriamente que le des una opción sin importar tu lugar de residencia este video está creado para niños obligatoria lista desplegable no no restringir mi video a solo mayores de 10 más opciones siguiente botón deshabilitado aquí nos puede apetitar la siguiente opción porque necesitamos darle lista desplegable uno de tres no seleccionado en que no es no es producto para niños no seleccionado si es contenido creado para niños no es contenido creado para niños si es contenido no es contenido creado uno cuadro de edición bueno si tu si tu contenido es para niños pues le dejas para niños lista desplegable no no restringir mi video a solo mayores de 18 años y aquí no restringan su video bueno si lo restringen pues ya sabemos que más 18 pues ya puede ver un contenido más pues más para adultos si no lo restringen pues hay que cuidar sus comentarios sus temas ok bueno vamos al siguiente paso aquí ya me autorizó el siguiente sonríe para la miniatura aquí te piden la miniatura desde aquí desde esta pantalla ya puedes compartir tu directo así que si tienes otras plataformas redes sociales pues ahí la puedes compartir para que mucha gente más te vea también puedes programar tu transmisión una fecha específica y horas específicas y eso sería todo ¿verdad? aquí ya le podemos dar en el botón de transmitir en vivo si ya nosotros ya configuramos nuestra miniatura si nosotros ya vimos todas esas opciones anteriores solamente le damos en transmitir en vivo y ya tarda aproximadamente unos 15 segundos en comenzar la transmisión así que tengan eso en cuenta y pues no hay límite ¿verdad? no hay límite de tiempo en su transmisión y bueno pues los últimos si tú quieres tener una unos ajustes más digamos más más específicos solamente se lo pueden hacer en una PC en una computadora en un ordenador en un portátil ahí si te presenta muchas más opciones como los FPS los fotogramas por segundo lo que es el chat muchas cuestiones sobre el chat la privacidad en el chat en fin estas opciones son solamente para móviles para smartphones para tu teléfono ok ya simplemente le damos en transmitir en vivo y ya automáticamente ya estarás transmitiendo en vivo desde tu teléfono celular totalmente fácil y sencillo verdad bien pues eso sería todo por ahora eso sería todo en este video espero que les haya servido y que les haya gustado esta explicación y bueno pues vamos a transmitir verdad vamos a transmitir en vivo así que nos vemos en un próximo video muchas gracias my brothers y my sisters hasta un próximo video muchas gracias pantalla ya ya ya